Mucha atención que dos hombres fueron asesinados este fin de semana en una esquina del barrio La Cantera, esto en el municipio de Piedecuesta. Las autoridades desconocen por el momento los móviles de este homicidio. Sorprendidos quedaron los habitantes de Piedecuesta cuando el sábado a la medianoche un hombre llegó a esta esquina del barrio La Cantera y disparó contra quienes allí estaban. Una persona con arma de fuego impacta sobre dos personas y avanzamos en la investigación para poder esclarecer y que estos hechos no queden en la impunidad. Dos personas fallecidas. A esa hora cuatro personas se encontraban consumiendo licor. Dos de ellas, un hombre de 25 años y otro de 39, murieron en los hospitales de Piedecuesta y Bucaramanga cuando recibían atención médica. Desconocemos, será la investigación la que podrá determinar cuál es la causa frente a este hecho lamentable en donde una persona, el homicida, ha hecho un arma y resulta impactando en contra de la humanidad de dos que se encontraban en ese sector. Con estas muertes y la de la abogada Yamile Guerra, suman 56 los homicidios ocurridos durante este año en el área metropolitana, 30% más que en el mismo periodo del año anterior. El 63% de las víctimas enfrentaron procesos judiciales por el delito de fabricación, tráfico, porte de sustancias estupefacientes, entre otros. Y de los homicidas capturados, el 90% ha enfrentado 350 procesos. La policía asegura que los homicidios están relacionados con ventas de estupefacientes que generan riñas. Tenemos un 61% de hechos esclarecidos y otros los tenemos con vocación de éxito, es decir, por esclarecerlos a un corto plazo. Del total de homicidios, la mayor parte de estos se han dado con armas de fuego y otros con armas blancas. De otra parte, el alcalde de Bucaramanga no cumple con la norma del presupuesto participativo. Así lo han anunciado de ediles de la ciudad en un cabildo desarrollado en el consejo de la capital santandereana. Como excluidos de la administración municipal, se declararon presidentes y líderes de varias juntas de acción comunal de Bucaramanga. Según los ediles, el alcalde no cumplió con las normas de presupuesto participativo. No entiendo de cuál presupuesto participativo estamos hablando porque, comunidad, siempre hemos tratado de que los proyectos lleguen a ustedes. Pero cada vez que nos reuníamos en los barrios que comprenden, en este caso la Comuna 3, para llevar a cabo algunos proyectos en bajas cuantías, siempre fueron evasivos en este tema. El alcalde en ningún momento ha cumplido, de verdad no soy nadie para juzgarlo, pero lo que sí me preocupa es que él prometió muchas cosas y ninguna se cumplió. Por su parte, la administración de Rodolfo Hernández defendió las actuaciones dentro del presupuesto participativo. No es que no hayamos tenido en cuenta la participación ciudadana, precisamente el ejercicio que hemos tenido en esta administración es tener en cuenta la participación ciudadana, llamar a más participación ciudadana, porque lo que se hacía antes era que estas decisiones las tomaban un presidente de Junta de Acción Comunal, o un edil con base en lo que él pretendía, lo que creía o lo que él pensaba que era, o de alguna u otra manera la obra que se necesitaba en cada comuna. Dentro del rubro participativo, anualmente la alcaldía de Bucaramanga ha destinado un poco más de 5 mil millones de pesos.